Y si le envidia la pena el llanto y el llenco Quiera lastimar la ilusión Yo te pido reina linda con el corazón Tranquila voz, vivita Por nuestra promesa Hoy bailamos con fe y emoción Nuevamente Juntos con la sociedad Polcorica de Morelos La paz maravillada al mundo En gran poder Tu grupo Los amo Si señor Si señor Desde que llegaste a mi vida Todo mi mundo cambió Me encanta sentir esos labios Vivo por ti y por tu amor Desde que llegaste a mi vida Todo mi mundo cambió Me encanta sentir esos labios Vivo por ti y por tu amor Siempre juntos hasta el final Pase lo que pase Vamos cumpliendo nuestra promesa Amarnos más y más Siempre juntos hasta el final Pase lo que pase Vamos cumpliendo nuestra promesa Amarnos más y más Y si le envidia la pena el llanto y el llenco Quiera lastimar la ilusión Yo te pido reina linda con el corazón Tranquila voz, vivita Y si le envidia la pena el llanto y el llenco Quiera lastimar la ilusión Yo te pido reina linda con el corazón Tranquila voz, vivita ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad bailan junto a ti! ¡Salvamos a la gestión 20-23! ¡Guau, maravilla! Al señor Walter Mamani La señora Miriam Segaline de Mamani Al señor Aldo Silva La señora Marta Laura de Silva Al señor Roberto Sánchez La señora Viola H. de Sánchez Al señor Marco Limachi La señora Giovanna Antti de Limachi ¡Ozono papá! Un saludo Al maestro Juan Carlos Cruz Desde que llegaste a mi vida Todo mi mundo cambió Me encanta sentir esos labios Vivo por ti y por tu amor Desde que llegaste a mi vida Todo mi mundo cambió Me encanta sentir esos labios Vivo por ti y por tu amor Siempre juntos Hasta el final Pase lo que pase Vamos cumpliendo Nuestra promesa Amarnos más y más Siempre juntos Hasta el final Pase lo que pase Vamos cumpliendo Nuestra promesa Amarnos más y más Y si le piden la pena Al viento y el rencor Quiera lastimar la ilusión Yo te pido Reina linda Con el corazón Tranquila Voz, Virita Y si le piden la pena Al viento y el rencor Quiera lastimar la ilusión Yo te pido Reina linda Con el corazón Tranquila Voz, Virita ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Bailar! ¡Bailar! Porque somos Cuatro maravillas De la sociedad Junto a tu grupo OZONO Nuevamente Junto Con la sociedad Volcó, Rija, Morelos La paz Maravilla del mundo En gran poder Tu grupo